Sigue siendo entrevista verdadera, estamos en vivo y en directo, estamos con el diputado de la democracia cristiana, Fuad Chahín, que además es el jefe de bancada de los diputados de la ADC, y estamos con el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete. Deje plantear una pregunta, ¿cómo se asume en la discusión, en la discusión, la crítica que se levanta permanentemente a Ricardo Lagos y ahora que se declara disponible, se va a acrecentar por parte de su herencia, Transantiago, Crédito Conaval del Estado, las autopistas concesionadas, por mencionar algunas? Bueno, yo creo que Ricardo Lagos, como expresidente, sabrá defender su legado, ¿no es cierto?, las cosas buenas, los errores que se cometieron naturalmente, como en todo gobierno, como en todo urbano, él tendrá que hacerse cargo de eso, creo que él lo tiene absolutamente claro desde el momento en que se declaró disponible. No era monedita de oro. No, porque cuando uno ve la encuesta, efectivamente, Ricardo Lagos, no es Ricardo Lagos del año 2001, cuando fue candidato, ¿no es cierto?, no, 99, perdón, y tampoco Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, hace cuatro años atrás, efectivamente, no tiene esa popularidad, es objeto de muchas críticas, justamente, por temas como lo que señalas tú, en algunas con más justicia y neutralidad de manera un poco más injusta, pero eso es cierto, tiene que hacerse cargo de eso, pero a mí, además de hacerse cargo de eso, me importa cuál es la mirada de futuro que tiene, el tema es tan importante a propósito de lo que estamos discutiendo hoy día, descentralización, elección de intendente, yo sé que Gonzalo lo ha respaldado en la elección de intendente, pero su partido, los senadores, en general, no lo han apoyado, de hecho, Ricardo Lagos, Pedro, hallado a la guaripora, en contra de la elección de intendente, entonces me gustaría saber, efectivamente, cuál es el compromiso de Ricardo Lagos con las regiones, con transferirle poder, facultades, financiamiento, para que, en definitiva, podamos mirar a Chile, no desde Santiago, sino que desde los territorios, desde las comunidades, en eso yo no he escuchado una palabra del expresidente Ricardo Lagos, me gustaría saberlo, porque su hijo, ¿no es cierto?, Ricardo Lagos, Pedro, lo que ha hecho es oponerse con mucha fuerza al acuerdo de elección de intendente, es más, a pesar de que le dieron un mandato al gobierno de respaldar a la presidenta la decisión que tomara, tomó la decisión, se comunicó y él se ha declarado en rebeldía respecto a eso, entonces, en estos temas tan importantes como la descentralización, obvio que a mí me gustaría conocer la opinión de Ricardo Lagos, y no solo que pueda responder respecto a las críticas de su gestión anterior. Respondiendo a esto, pero también uniendo el tema de las críticas que se van a levantar permanentemente respecto a la gestión anterior. Mira, veamos, el CAE fue una decisión que tomó la coalición cuando lo que se quería era aumentar de 300.000 a 1.300.000 estudiantes, y en ese minuto la convicción era neoliberal, y por lo tanto esto era fundamentalmente por instrumentos de mercado. Pero también hay que mirar qué es lo que fue la reforma de salud, en donde no ocupa la componente neoliberal, sino que dice que hay un derecho social que se garantiza por el auge, y eso le ha cambiado la vida a millones de personas desde el punto de vista... O sea, que dice que hay que mirarlo con más equilibrio. El auge fue una gran política pública. Hay A y B en esta historia, yo creo que, por ejemplo, el aprendizaje con respecto al tema del Transantiago, en que había una buena idea desde el punto de vista del diseño de la ingeniería, pero la vida es más compleja que una mapa de un flujograma, que es un problema, por ejemplo, que tiene hoy día parte de la reforma educacional. Y con respecto al tema de la descentralización, yo creo que hay una convicción de descentralización, lo que ha planteado Lago, Lago Bebe, es que no es que no quiera descentralización, sino que dice aquí el quórum necesario para una función tan relevante como la de un intendente 50%, y no es que no quiera descentralización. Ahora, la realidad política nos dice, mira, con 40% está dentro de lo posible, pero todos tenemos claro que tiene que haber descentralización, y es un debate muy relevante sobre el tema de competencias y financiamiento. ¿Qué tenemos que armar? Porque, claro, algunos quieren todo al tiro. Un proceso de ese tipo es un proceso progresivo, y todos entendemos que ahí hay un proceso. Pero ¿qué es lo que quiero terminar con? Lago Bebe, Lago Bebe, Lago Bebe, y fue parte de un problema, de nosotros como coalición, que todos los mecanismos eran desde el punto de vista de lo que podíamos negociar con la derecha o de una mirada liberal. Aprendimos que eso no es así, y por lo tanto una política de desarrollo económico no tiene instrumentos de mercado, tiene recuperación de confianza, pero hay que tener democracia económica, porque toda la conversación hasta ahora ha sido con los grandes empresarios y terminó concentrando el poder económico. ¿Cómo hacemos una economía más democrática? Habiendo miles de jóvenes que hoy día están más bien por el emprendimiento y que no tienen apoyo, ni visibilidad, ni Estado. Yo ahí tengo otra consulta. Por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lago fue donde más se concentró la riqueza en nuestro país, ¿no es cierto?, donde hubo mayor concentración económica, que es uno de los tremendos problemas que hoy día tenemos. La desigualdad, en mi juicio, es entre otras cosas consecuencia de la concentración económica. La corrupción es consecuencia de la concentración económica. Es una crítica bien. En su gobierno también se tomó una decisión de despenalizar el delito de corrupción en vez de modificar el tipo penal. Entonces, evidentemente, que a mí me gustaría saber, que tuvo muchas cosas buenas también ese gobierno, pero me gustaría saber efectivamente si vamos a tener a un gobierno de Ricardo Lago, más parecido a lo que fue el auge, que fue una buena política pública, ¿no es cierto?, un gobierno de Ricardo Lago, más parecido a lo que fue el CAE, lo que fue el Transantiago, lo que fue efectivamente también la despenalización del delito de corrupción. Eso es lo que me gustaría saber. Yo no lo sé. No lo tengo claro. Y por eso es que a mí me parece que salir a proclamar a Lago, como lo han hecho muchos de mis camaradas, lamentablemente, y prácticamente todo el PPD, entregándole un cheque en blanco que parece irresponsable con el país y con la centroizquierda. Dinero no hay cheque en blanco, porque este es un proceso de debate y eso está claro. Y segundo, los temas que tú planteas no son un problema de Lago, porque Elwin, Lago, Frey y Bachelet tuvieron en general, en su primera y la concertación, tenía un concepto bastante neoliberal. Si el cambio epocal, la rediscusión ocurrió cuando terminó el presidente Piñera, cuando Frey perdió la elección anterior, eran dos proyectos liberales que eran equivalentes. La gente prefirió el original que la copia. Un cambio, cuando aparece Bachelet II hoy día, el proyecto del país es... La forma tributaria más importante, desde el retorno de la democracia, aparte de la que hizo el gobierno del presidente Echegar y el presidente Elwin. Sí, tú. No, si me estoy diciendo eso, sería un reniego de la concertación, pero no es como para decir que esto es culpa del presidente Lago, perdón. Pero lo que yo creo... Si todo el debate... Yo no estoy echando el cuerpo del presidente Lago, yo creo que hay una responsabilidad en general. Lo que estoy diciendo... Mi pregunta es, ¿cuál es el Lago que vamos a tener de candidato, si es que efectivamente está de candidato? Él es un Lago más parecido a lo que fue su gobierno, con las cosas buenas y con las cosas malas que tuvo, ¿no es cierto? O más parecido a esa mirada más de derechos sociales, como el tema del auge, o más, ¿no es cierto?, de mirar, por ejemplo, la educación como un negocio, digamos, con el CAE se le hizo un tremendo negocio a los bancos que le salió inmensamente caro al Estado de Chile y a las familias. Entonces, esa es mi pregunta. Yo creo que, más que hacer una crítica directa de calificaciones, yo quiero saber qué es lo que está pensando para el futuro de Chile. Hasta ahora no lo he escuchado. Ok. Si tú lees lo que él ha planteado, y lo que nosotros hemos discutido, esto no hay una respuesta única, porque esto es una sociedad mucho más compleja. Y entonces, hay elementos de mercado para algunas cosas, hay elementos de Estado para otras cosas, hay participación social dentro de otras, hay una mirada sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad, que no es sólo cuánto de empresa tengo, sino también cuánto de integración a las comunidades tenemos. Hoy día tiene un problema serio Chile, desde el punto de vista de la penicillología, emprender, porque el Estado no cumple un rol. Entonces, un Estado más fuerte para producir una economía, más integrada y con más actores económicos, porque si no es sólo con nuestras opiniones. Gracias.